Este domingo 13 de marzo se regresará el recorrido habitual entre el Parque Recreación al Lagos de la Pradera y el sector de la Villa en las vías activas. En el ingreso de Dos Quebradas en la plazoleta del viaducto vamos a tener una exhibición de artes marciales, una academia de aquí de la ciudad de Dos Quebradas nos va a hacer esta actividad. Cada ocho días vamos a tener una actividad distinta en la plazoleta, le vamos a dar vida a esta parte. Exhibición de haikido y taekwondo en la plazoleta del viaducto es alguno de los atractivos en este evento deportivo. Finalizando nuestra ruta en el Lagos de la Pradera tendremos aeróbicos. Estas dos actividades se harán desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana y están todos cordialmente invitados. Los instructores indicarán a los asistentes a las vías activas el recorrido que podrán hacer cuando lleguen al Parque Recreacional Lagos de la Pradera.